Pero en la mirada ocultas algo detrás Simulando, sonriendo, sin saber qué estás diciendo Sí, mi pronóstico O sea, si viene en moto porque ya no llueve Claro O porque me mojé todo Pero no, no llueve Está bueno igual, ¿viste? Que te agarre un poco el agua de suya Sí, pero... Lluvia ácida Pero no se hace 10 grados No, bueno, no, pero... Es como que estos días fue excesivo el frío ¿Cuánto hace que no agarrás lluvia y que te mojas y decís listo? No pasa nada, es un poco de agua, a ver Yo, pregunta a mí personal, muy poquito porque en la lluvia anterior me mojé Ah, bueno, pero con gusto A mí no me va... Sí, sí, no, por eso, no tengo problema en mojarme Pero bueno, es como que ya me mojé tres veces ayer O sea, es como que... Me dijeron, te llevo, bueno Claro, viste, ya a la gente le entra a dar lástima No tengo más ropa, no tengo más calzoncillo, no tengo más medio, no tengo más nada Yo que tengo un niño pequeño, le digo siempre de ir a saltar al agua, viste ¿Vos vas a ir bien? Obvio Es que yo... No esperaba menos No esperes menos No, yo le digo, Facu, terminó de llover, vamos, vamos al charquito Ahí a saltar descalzo con la... No importa que se moje la ropa, no me importa nada Yo... Quiero hacer el juego que hacía yo cuando era chica Que es mojarme, ensuciarme, saltar, jugar y disfrutar de una lluvia Año 2007 que se inundó el trébol, te acordás que había pasado el agua arriba de la ruta Todo un quilombo, un caos ¡Uy, tu acuerda! Bueno, en medio de todo el caos de la gente... ¿2007 fue eso? 31 de marzo de 2007 Me acuerdo patente ¡Wow! Todo el caos de la gente, bueno, pasándola mal y todo eso Y... Recuerdo que con mis amigos salimos a caminar por las calles llenas de agua, felices de la vida Con un buzo nuevo Y adivina qué hice ¿Qué? Me caí en el barro Con el buzo nuevo Bueno, pará Ay, le mando un beso al marido de mi amiga Como mi mamá me dejó ir con el buzo nuevo No, para mí no te dejó tu mamá Seguro que con el buzo nuevo no te dejó Dice, hola, hola chicos, buenas tardes Espero que se encuentren bien y tengan una linda jornada Quería pedir un hermoso tema de Soda Stereo, Alexander En realidad no es Alexander Hacha, pero con Luis lo bautizamos como Alexander Hacha ¿Por qué? ¿No conocés a Alexander Hacha? ¿Cuál es? Sí, ¿cuál es? El que canta Te amo Más que una Perfecto Ah, Alexander Hacha Sí, como no hay muchos Alexanders Es verdad, el nombre Alexander Entonces le cambiamos Alex Maier por Hacha Pero igual es Hacha sin H, el H este Ah, bien Escucha, Alex Justo el primer tema que sonó en Muy Románticos era de Soda Stereo Y algo de Soda Stereo va a tener en el segundo bloque Porque el primero es de Internacionales En una tarde muy ¿Cómo se llama el programa que hago yo? Como es la de la... Este pibe que está con la... O sea, ayer cumplió un año ¿En sí? ¿Y dónde está tu regalo? Cumplió un año que echamos a Daniel Escota y a René Garrello Yo a Dani Lo quiero porque me ayudó a sacarle sangre a mi hijo Bueno Solo por eso Sí, aparte... No tiene otra cosa a destacar Se puso la 10 No, bueno, pero ayer hizo un año que Dani se fue Ah, mirá... Y me dijeron Bueno, hacelo vos Y fue como... No hubo como opción B, ¿eh? Claro, era, hacelo vos No, sí, si quería Lo haces vos Yo quería Es como Cristian Castro Yo quería... No, no entiendo No sé si sabía alguna letra No, te decía Que aparte del tema del agua Que está buenísimo mojarse Eleva las defensas El barro El barro es otro level Sí ¿Qué me pasó a mí? Solo a mí me pasan estas cosas Mabel, te voy a contar una anécdota Sí, sí Época de COVID Que había que irse a vacunar Sí o sí Que estábamos todos aterrorizados Para novia Y si no te vacunabas Eras, no sé, una extraterrestre Buah Me fui a poner la primer vacunita del COVID Sputnik No me acuerdo, sí No, no sé cuál era Sí, creo que era ese igual Bueno, no sé Cuestión Tiene cara de rusa Después de eso Sí Por lo linda, diosa, divina Sí Bueno, me fui a poner la vacuna Y, ¿qué hice? Estaban arreglando la... Estaban por hacer el pavimento De la calle del costado Palermo Palermo No Ay, me da miedo eso ¿Y yo qué hice? Sí, a mí también Son cuentas de banco Me metí por esa calle Porque no se puede... Yo vi algún día como hoy Así, yo vi En lugar de dar una vueltita de nubo Porque dije No voy a dar la vuelta de nubo Que no se puede Me voy por acá Y me quedé ahí, mi amor Empantanadísima Bueno Lo que me pasó el viernes Eso no me gustó tanto Porque una cosa es jugar en el barro Y otra cosa es que te bañen en barro No, para que no termino ahí Yo después te cuento Mi anécdota Me quedé empantanada Paso siguiente Le avisé a las chicas Si me podían dar una mano En llamar a alguien Bueno, llamé a una amiga Con unas lingas Ahí está Ahí aprendí esa palabra Enganchamos Yo empujaba el auto también Porque dije No los voy a hacer ensuciar a los otros Es mi auto Me pasó a mí Me pongo la 10 Voy a empujar Me caí Dejé tal barro Porque empujé Y así me patiné Cada vez se olvidó que el auto salía Bueno, dije No pasa nada A la mierda del glamour ¿Ya estábamos vacunada? Ya me había puesto la primera vez Ah, bueno Si no te tenías que ir Me reí tanto Me reí tanto Me reí tanto Después íbamos caminando Como queriendo salir Hasta que tuvo que venir un tractor Y sacarme Porque no pudimos Contenta la gente Que estaba emparejando el terreno Para revimentarlo Y vos lo rompés todo ¿Cómo? Tenía así ¿Esto piba? ¿A qué le pasa? Bueno Encanta Eh Nada, bueno Después con el tractor Puedé salir Puedé salir Y fue anécdota Le quedó el auto embarradísimo Porque era el de mi vieja En ese momento Contenta La ropa Todo Bueno Pero fue una anécdota copada Está bueno que te pasen cosas ¿Viste? Así Sí Es como la vida A ver si no Yo el viernes me fui de acá Viernes Explotó el trébol Después de la tormenta Y todo eso Sí, sí Y cuando llegó mis padres Me dicen Sí, Ivonne Vos te fuiste justo No, no, no Yo me fui a las siete Yo me comí la tormenta acá Acá ¡Ay, qué miedo! Pensé que se volaba todo esto Bueno Y me dicen Vamos a ver allá La ruta Que bueno Estaba mi cuñado en su trabajo Que había mucha agua No podía salir A ver qué onda Bueno, fuimos No pudimos hacer nada Obviamente Así que seguimos viaje Y en una Decide el conductor Del vehículo O sea, mi padre Ir a la banquina ¿Por cuá? ¿Por cuá? Para pegar la vuelta Ah Y nos empantanamos En la banquina Y adivina ¿Quiénes tuvieron que bajarse Empujar? Todos o menos Tu padre, por supuesto Mi hermano y yo Claro No voy a bajar el resto Y adivina quién quedó Bañado de barro De pies a cabeza Con el jean nuevo La ropa del canal Viste cuando la rueda Barro, barro, barro Cara, cara, cara Todo Igual está bueno No, me subió la cometa Y dije, no me hable nadie Porque no quería Que le tiene barro Me dio tanta risa Me dio tanta risa Cuando me sucedió Que dije, bueno Como que no me causó Demasiado humor En el momento Porque literalmente Era barro Zapatillas con alto Sí, la zapatilla Era toda la ropa De Las zapatillas embarradizas Del diario Bueno, cosas que le pasan A los vivos Historias de barro Historias de barro Cosas que le pasan A los que estamos vivos Así que hay que agradecer También El barro El barro, la lluvia Y hoy bueno Por ejemplo 60 milímetros De barro Hasta abajo de la cama Viste que Como vos ya sabés Vivo descalza Siempre Sí Barrito entre los dedos Ustedes Sí, recomiendo Porque mi hijo y yo Gracias Dios ¿No se los piso siempre? En mi casa está impecable En mi casa es revista Porque soy Obse Soy obse En mi casa Y dejás de recomendar Andar descalzo No, yo soy Reobse con la limpieza Una mugre Nada, no te enfermas tanto Como cuando Estás como Sobreprotegido Con la ropa Con el calor Con adentro Con todo Es como que no tenés El contacto con la naturaleza ¿En qué momento Te conectamos? A ver Yo te digo Salgo a caminar Por eso dejo tierra En mi casa Salgo a caminar Y voy por las vías Por él En algún momento ¿Descalza? Me saco Voy descalza Me llevo las zapas Al lado ¿Una ampolla? No, no Yo tengo curtido el pie No, no La gente que viene Me encanta Me encanta darle la cara Al que viene de frente Que quiere disimular Que me dio Que tengo las zapatillas En las manos Como que quiero hacer Que está todo bien Pero le parece rarísimo Y como Chao Pero bueno Cada uno camina Como se le canta Cada uno Cada uno Obviamente Y si está sequito el pasto Voy por el pasto No te pinchás No me pincho Ni me pinchan Bichitos No me Es padrísimo ¿No pisás piedrita? No me hace nada Un vidrio no Por favor No Igual Toda la vida O sea Nunca me pasó nada Me he clavado clavos En las zapatillas Y me viene descalzo Me lo atravieso No, sí Tal cual No Bueno Como que ya tengo Bueno Mi casa me gusta Yo ando siempre En pantuflas En mi casa No es descalzo Pero ¿En verano también? Bueno Jota Ah ¿Por qué no da? No La pata La pata tiene alora La pata Y es porque Pero bueno Vos acá siempre estás descalza Sí, hoy me las dejé Porque tenía frío Ah, siempre no entonces Ah, no sé Estoy envejeciendo Bueno, yo tenía una seño Una docente En la secundaria Una profe Que le tiene Supongo que le voy a seguir teniendo Fobia a las medias Ah, bueno No quiero juzgar Hice una cara re juzgadora Sí, juzgaste Juzgué ¿No estás escuchando? Bueno Seño Tranca Pero era muy loco Porque se cagaba de frío Las patas Nunca mejor dicho ¿Viste que dice caer? En invierno Claro Bueno, yo no uso medias tampoco Silvana Medias Las antideslizantes No, pero Las antideslizantes Se nos está robando Nos está robando No te vayas No te vayas Se está robando el premio de la vinita Bueno, yo me paso a retirar ¿Me podés sacar una foto a la tipa? Exacto Porque se quiere ir Sí, está apurada Lo noté Lo noté Está apurada Quieres salvarse de la foto Con Gonza En una tarde Música